Te presentamos una nueva locura de Telepizza, porque hay que estar loco para ofrecerte una pizza mediana por solo 4,95. Aprovechate de los martes locos. Telepizza, el secreto está en la masa. Un empate pues yo creo que tiene dos, muchas veces dos sensaciones, una es cuando vas perdiendo y a lo mejor en el último instante empatas y te vas con mejor sensación y la otra es cuando vas por delante y como en este caso te empatan al final del encuentro. Entonces te vas con una sensación agredulce y con la sensación de que has podido perder dos puntos. Creo que el equipo estuvo haciendo un gran trabajo. Sí que en cuanto a tener el balón no supimos igual mantener la pelota y enfriar el partido, pero bueno, sobre todo las acometidas pues creo que las sacamos bien desde el área, los despejes y al final pues mira, en una jugada muchas veces inevitable surge el penalti y al final se nos escapan esos puntos. No pensamos en esas cosas, sobre todo en el mismo partido cuando estás dentro no estás pensando en eso. Estás a ello, estás ahí trabajando duro para que eso no ocurra y como bien he dicho antes pues quizá la mejor forma para que eso no pase es no solamente teniendo el balón sino matando el partido, marcando un segundo, un tercero, pero cuando no es así y el equipo local te aprieta de esa forma, lo único que nos quedaba era sacar todos esos balones, hacernos fuertes y bueno, aguantar ese resultado. Pero bueno, este año pues parece ser que tampoco está la suerte, esa pizca de suerte con nosotros y nos está costando muchísimo ganar fuera de casa. No es cuestión de que el rival tenga un nivel u otro nivel, son partidos totalmente diferentes en escenarios diferentes, contextos diferentes, con necesidades diferentes y al final los partidos son otro mundo, a lo mejor ante rivales de alto nivel pues son partidos más defensivos, más que te metes atrás, intentan salir a la contra, ellos también acumulan muchísima gente arriba y son otro tipo de partido, al final ante rivales como el Granada son otro tipo de encuentro, en el mismo campo se ubican de otra forma, nosotros también tenemos que hacerlo de otra forma y bueno, ayer el escenario se puso bien, con el 0-1, ganando, fuera de casa y bueno, sabíamos que la segunda mitad que nos iban a apretar muchísimo, desde el primer momento sabíamos que ellos iban a, era un equipo que apretaba muy arriba y no dejaba cómodo salir desde atrás y a lo mejor sí que nos faltó eso, en su campo pues tener más la pelota y mantener más el balón. Que uno no va el paso atrás porque quiere, al final la necesidad del equipo local, la necesidad de ellos en verse con un resultado adverso, pues hace que carguen mucha gente arriba, los laterales de ellos sean más profundos, creo que sobre todo por nuestro lado izquierdo, el lado derecho de ellos, pues tanto Neom empieza a subir muchísimo, con Lask un jugador muy rapidísimo y Turra también se vuelca a ese lado y nos pueden hacer ahí daño y claro, hace que nuestros jugadores también nos metamos prácticamente en el último tercio de nuestro campo y claro, una vez que recuperes, pues te encuentras muy atrás en el campo y no poder salir a esos metros que muchas veces te dan ese aire. En este caso Carlos no sirve de mucho porque cualquier despeje que le esté en el límite de la línea pues es una amenaza constante para ellos también y con eso también jugamos, con la rapidez de Carlos. Pero claro, si el balón va hacia Carlos o si no llega a Carlos, pues esa segunda pelota es muy difícil que la cojamos y de nuevo comienza un ataque suyo. Bueno, claro, ya te digo que no es fácil contrarrestar porque al final el resultado, la situación, jugando ellos en casa, hace que ellos se vuelquen muchísimo más y bueno, que el partido se encuentre en esa situación. Lo que sí, pues bueno, si algo tendríamos que achacarnos, pues es también ir a lo mejor en alguna contra, intentar pues matar el partido, pero cuando no lo consigues, pues puede ocurrir lo que ocurrió. Hombre, yo he estado fuera ahora este tiempo, ayer jugué mi primer partido de los 90 minutos y sinceramente pues el de ayer no es el partido más cómodo para tener el balón, ¿no? El césped tampoco era muy regular, ellos es un equipo que vienen al hombre, vienen a apretar muy arriba desde el inicio y lo que sí intentábamos era superar esas primeras dos líneas y a partir de ahí en campo contrario intentar combinar y tener la paleta. Pero claro, al vernos también muchas veces en situaciones ventajosas en campo rival, pues intentas terminar la jugada, llegar por banda y culminar la jugada y eso también hace que la jugada sea más rápida, que termine antes y no tengas esa posesión que también te dé ese aire, ¿no? Y bueno, lo demás ya te he dicho, cómo fue al final el transcurso del partido. Está claro que en ataque tenemos que hacer muchísimo más, en defensa creo que estamos haciendo buen trabajo, creo que nos están generando menos ocasiones, sí que nos están, ahí por ejemplo llegaron muchas aproximaciones hasta nuestro área, pero desde ahí creo que sacamos muchos balones y sí que en casa, yo creo que ante el Villarreal tendremos que tener más la pelota, circular rápido y sobre todo en cuanto perdamos también, intentar robar rápido, apretar, que nos sientan y a ver con esa presión pues podemos darle la vuelta. Bueno, creo que nuestra intención tiene que ser salir muy fuertes, ¿no? Que el Villarreal note que vamos a por la eliminatoria y que salimos a apretar desde el inicio. Creo que un gol al inicio sería un tanto desconcertante para ellos, pero bueno, claro, siempre la prioridad siendo que no encajemos, ¿no? Porque sabemos que el no encajar, que nos va a mantener vivos en la eliminatoria hasta el último minuto, pero ya te digo, una de las claves tiene que ser eso, salir muy enchufados, muy intensos y que noten que vamos a por ello. Yo creo que tiene las dos caras, ¿no? Lo que, como he comentado, si marcas un gol en la primera mitad, si te vienes arriba, coges confianza, la eliminatoria se iguala y ahí ya comienza un partido nuevo, ¿no? Al revés, te meten un gol y se te pone todo cuesta arriba. Entonces, yo creo que lo que he dicho, lo de salir enchufadísimos, apretando arriba, que la gente también esté con nosotros, enchufe y creo que puede ser una de las claves. Como he mencionado anteriormente, nunca he cerrado puertas a nada yo y ahora tampoco los cierro, ¿no? Al final ha sido cuestión de esta semana, en las que las bajas de Esteban y Markel han propiciado que yo haya jugado ahí. Pero, bueno, en el futuro no sé cuál sería la idea del míster y, bueno, yo seguiré trabajando duro para si quiere contar conmigo en lo que sea. Sí, bueno, tienes siempre los automatismos ya cogidos, pero sí que se te hace extraño, ¿no? Después de tiempo sin jugar tienes que estar con ojos tanto delante y atrás y mucho más pendiente de lo que pasa a tu alrededor, ¿no? Son situaciones diferentes y... Pero, bueno, ya transcurridos los primeros minutos ya te vas ubicando en el campo y la verdad que en ese sentido cómodo también. ¡Gracias!